de los temas originales del Grupo Fernández y dice, los tres tipos, claro que sí, compa Chavacano Iban llegando a la feria ganadera Eran tres tipos que burlaban a cualquiera Traían charola de la gente del chapito Y los celinos esperaban en la puerta Detectaron los metales Y brincaron bien aletas A ver muchachos, ¿quién es lo más importante? Si mucho gusto, dígame mi comandante Que alguien me explique por qué cargaré esas armas En mis cuidados no debí regresar Platicaron, alegaron Profeteando al comandante Estas ofensas no tolerar al tomando Ahorita mismo ya se nos están llevando No sé qué piensan las nuevas generaciones Que del gobierno se pueden estar burlando Desarmados, es gozados Desarmados, es gozados Las noticias pararon Más tardaron en agarrarme, quiero saltarme Pero es que soy gente de busco más que estirante Y todos hacemos las aclaraciones No estoy pa' perder el tiempo Con los que sacan el cobre Para mí es un toso y buen carro deportivo Para el trabajo no se ha arreglado mi equipo Algo chavalo pero ya la mejor el power Un saludo para mi gente y el pepillo Yo soy gente del chapito Soy uno de los tres tipos No estoy pa' perder el tiempo Pero ya no estoy Lo que cشرirá Pero ya no estoy